Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Lo que no sirve y que no torne Te quedo todo el volvente Te quedo grande, te duque Calma el cuerpo a que me viste mejor Baby, quizás te vas a volte De tu cuarto amor de vacaciones ¿Para dónde? Para que no te viste mejor Que todo se te devuelva No, no me quita lo que me hiciste Si vas a poder No, no me vuelvas a llamar Hasta por tener un lugar Pero no sigo creer Se vuelve un perjudicial Lo que se va a hacer Conmigo no te pido bien Pero eso si no me No te quiero ver más Hey, bye, bye Ya está la batería Ya está la batería Ya está la batería No sé que no sé ya que te Te vivo con el mundo Si no te llaman 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 Tu 싶은 ron Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman Lo que quiten Te llaman Te llaman Te llaman Como díces ¡Vamos atrás T VIベ Ta montántame Te llaman Te llaman Pero no sigo creer Te llaman No puedo desear, lo que se va se va Conmigo no me equivoqué, no sigo querido ¡Invenida! Por mi yo no lo siento, a la que voy que murieron en el intento Preciso ver como te perdiste el tiempo Que hace bien porque lo que me dijo, no ¡Papi! Te veo la reza, papi, lo que quiero decir No puedo desear, no me equivoqué, no me equivoqué Te voy a morrer, a la que voy a decir Tanta de los ojos, todo el ojo, conmigo, 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 conmigo Que se van a todo, que se van a de esa diabla No digas que quiero, pero sé que sé No digas que amo, conmigo, 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 conmigo Y como nosotros aquí, ahora comiendo a todas las personas que son de aquí Venga, chicas Venga, chicas Venga, chicas Es que yo les iba a decir que lo cantaron más duro, pero es que ustedes lo cantaron muy duro. Pero yo creo que lo podemos cantar un poquito más duro. ¿Seguros? ¿Que lo podemos cantar más duro? ¡Bombi! 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 Por eso me sale a mi systematic trabajo que ayudó a ser tuuti y tu 조금. ¿Qué sé por yo permanecer? No te químico que lo puedo cantar más duro? ¡Bombi! ¡Coco sigo que? No te quieroร pleasuresar gracias por tu y en but. ¡Bombi! Y de allá, para que alguna vez se aproxima con ustedes, que haya. ¡Muchas gracias a ti, baby! ¡Muchas gracias a ti, baby!